Lo que quiero de ti Es escucharte hablar Pero el miedo en mi me hace pensar Que no te logre alcanzar Hoy empiezo a escribir Un mensaje especial En el cual yo te muestro La verdad que tanto he guardado Debo aprovechar hoy Este momento que contigo estoy Lo único que quiero Con mucho esfuerzo Tan solo es tu mano tocarte Cambiando el tiempo al presente Me trae recuerdos que no entiendo Tantas piezas que están a mi favor Pero solo una es la ideal Recuerdos en mi interior Debo dejarlos libres sin temor Y así juntos lograr admirar Lo que vendrá Todo será mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!